Hola, buenas. Os voy a contar de qué ha ido mi ponencia de hoy. Hablaba sobre el rol que ha tenido exterior en el lanzamiento de Vodafone One. El año pasado, en abril del 2015, Vodafone cambia completamente su posicionamiento y pasa de ser una compañía móvil a una compañía conveniente. Para ello, señora Rasmor hizo un spot maravilloso, una superproducción preciosa, pero desde el punto de vista de medios, teníamos que buscar acciones y otros medios que complementaran ese spot y que nos permitieran hablar de los dos retos que tenía la marca. Uno, era que todo el mundo se enterara de ese reposicionamiento, que pasaba de ser móvil a convergente, y dos, fijar el nombre de ese producto convergente que tenía Vodafone, que era Vodafone One. Para esto, a exterior le asignamos una doble responsabilidad. En primer lugar, a nivel de punto de contacto. Lo que queríamos era inundar España, empapelar España, como solemos decir. Queríamos que fuera un lanzamiento contundente, que todo el mundo se enterara, que fijáramos ese naming de Vodafone One. Hicimos más de 60.000 caras y estuvimos en medios de lo más variado, o sea, un inventario de lo más variado, desde taxis, moopies, intercambiadores, metro, casa de cor, unos drones voladores, o sea, variedad, mucha variedad de emplazamientos que nos daban una capilaridad y una cobertura que solo el medio exterior nos puede ofrecer. Por otra parte, le asignamos un rol de refuerzo de mensaje. ¿En qué consistía este refuerzo de mensaje? El spot era maravilloso, pero necesitábamos medios que nos ayudaran a fijar One y también medios que hablaran de esos cuatro productos que ofrecía Vodafone. De móvil a móvil, internet, televisión y fijo. Entonces, eso hicimos con este lío. Lo que hicimos con el medio fue acciones especiales que nos permitieran reforzar el nombre de One y las cuatro P's. Decidimos no poner a Alan Bean, que era el protagonista del spot que hizo el señor Arrasmoor, en exterior, sino pasarlo más, o sea, que nos ayudara más a fijar estos dos objetivos que teníamos. Y la verdad es que los resultados han sido excelentes y tanto a nivel de KPIs de medios como KPIs de marca hemos conseguido todos los objetivos que nos propusemos. Gracias.